Una nueva empresa, una empresa guaralina, Yomar Espor, y quiero aprovechar para, a nombre de la Unión Moral y toda la familia que amamos el fútbol, agradecerle enormemente a Yomar Camones, a su familia, por el esfuerzo que está haciendo. Sabemos lo difícil que está haciendo, sabemos la apuesta que está haciendo y el compromiso que asumimos también con Unión Moral en esta propuesta de este año. Ustedes pueden enviar el nuevo uniforme para tener facilidades todos los guaralinos de poder tener puntos de ventas en Moral, diversas ropas que vamos a sacar con los modelos de Unión Moral, ropa de vestir, ropa para niños, para jóvenes, para adultos, que vamos a estar comprometidos en este trabajo con Yomar Espor este año y esperamos que sean muchos años más. Pero lo más importante, como vuelvo a repetir, es una empresa guaralina que apuesta por la Unión Moral. En ese sentido, antes de avanzar, les quiero ceder las palabras a Yomar. Conferencia de Prensa de Unión Moral. Dándole la bienvenida a la familia de Unión Moral y les deseo el uso de la palabra en este instante antes de hacer la firma del contrato respectivo. Yomar. Gracias. Antes de todo, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente Arturo Sánchez y a la Unión Moral por darme la oportunidad de poder vestir al club del pueblo, como dicen ¿no? A la Unión Moral, ¿no? Y somos una empresa pequeña y a veces nos estamos iniciando, ¿no? Como dicen, como marca también. Entonces, contamos por el club del pueblo que también, no sé, ya casi guaralino, ¿no? Mis hijos son guaralinos. Todo eso incluyó mucho para poder vestir al Unión Moral, ¿no? Y a la vez agradecer a los otros dirigentes también que nos apoyaron en ese sentido, ¿no? Y así mismo, quiero invitarles también a otras empresas guaralinas que se acercan, ¿no? Que se acercan, ¿no? Que se acercan al club para poder apoyar y salir todos. Entonces, vamos a ascender este año y bienvenido, ¿no? Y nosotros, como marca yoma de todos, les vamos ubicados a Unión Moral, ¿no? Vamos a tener todos los productos expresivos de Unión Moral, que son camisetas oficiales, de alternos, de desarrollo de herramientas, de dudas, de grupos, asesorimas, como son modos, medias, todo tipo de servicios. Entonces, no hay más, ¿no? Agradecerle mucho al señor presidente, a todos los dirigentes y al público, en general, que nos van a tener mayor apoyo y podemos hacer un programa. Muchas gracias. Bueno, un aplauso. Gracias. Lo importante creo que a todos aquellos que preguntan por las redes sociales, desde el punto de venta, la elección, porque a partir del día, están hablando del informe oficial de Unión Moral. Para todos los hinchas del equipo guaralino para este 2018 lo tengan ya listo para poder participar en el campeonato. Sí, estamos ubicados acá en la calle moral del grupo de 341, y anteriormente era Waldo. sigue siendo vuelo, pero ya este año no vamos a cambiar con el norte de IOMA nosotros éramos estudiores autorizados de IOMA, pero ahora estamos trabajando con nuestra marca original, IOMA, por el norte de IOMA no me acuerdo, era la plaza de Armona correcto bueno, y como ustedes escucharon a IOMA, esperamos que otras empresas guaralinas también se aúnen a este esfuerzo, a estar todos juntos como ya hemos dicho, ya va a ser una campaña para las empresas que se se junten con nosotros para poder luchar todos juntos, no solamente campeonatos de peteras profesionales sino el trabajo que ya iniciamos en el día de ayer que es un trabajo fuerte un esfuerzo grande que se está haciendo para todos los chicos en la materia de sub-13, sub-15 y sub-17, en eso necesitamos también el apoyo de las empresas para poder solventar todos los gastos que significa poderles esta oportunidad a los chicos en el púrbano profesional bueno, ahora lo que vamos a hacer es la firma de contrato la correspondiente proceden a la firma de contrato entre la empresa GEMAL SPOR y la Unión Urán estas son las camisetas entonces ¿qué tal y final deudan? Por favor, para la fotografía oficial, tanto el amigo Gamone como Arturo. Este es el contrato de suministros y documentarias, implementos deportivos, pero el número... Cortes palmas, por favor. Gracias. Ahora vamos a pegar la camiseta alterna. Gracias. 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 Gracias.